En el Día Mundial del Medio Ambiente, el ICA se une a los esfuerzos por generar conciencia y preservar nuestro planeta, en donde desarrollamos una de nuestras actividades más importantes como lo es producir alimentos para nuestra propia supervivencia. La agricultura es una actividad intrínsecamente ligada a los ecosistemas y los recursos naturales. Por lo tanto, el sector juega un papel muy importante para promover la seguridad alimentaria y nutricional, incrementar la productividad agrícola, promover el consumo sostenible y brindar prosperidad para las generaciones presentes y futuras, y todo esto sin contribuir a la degradación de tales recursos, incluso revirtiendo la afectación actual. Por eso el ICA trabaja para ayudar a crear incentivos que permitan a los agricultores invertir en prácticas agrícolas de baja emisión de gases, de efecto invernadero, resilientes al clima y con tecnologías apropiadas para adaptarse al cambio climático. El ICA se esfuerza por garantizar que nuestros países miembros trabajen de manera coherente y sistemática para incorporar la mitigación y la adaptación al cambio climático dentro de sus políticas, estrategias y programas para el bienestar rural y para lograr las metas de desarrollo. Por eso la celebración de este día es una oportunidad para concientizar a la población mundial de que sí es posible producir los alimentos que se necesitan día a día, a la vez que cuidamos de nuestro ambiente. Evocamos para ello la participación de todas las personas en los esfuerzos ya en marcha por vivir en un lugar mejor. Muchas gracias. Gracias.